Hola a todos, sean bienvenidos a esta clínica. Hoy día vamos a tener una conversación bastante amplia, la verdad, porque la temática es bien general, pero está bueno que vayamos aclarando dudas y también empezando a comprender cuáles son los principios que están presentes a la hora de crear nuestra música electrónica. Primero comprendamos que no son tan diferentes los principios de composición en la música electrónica, a diferencia de, no sé, música folclórica, pop, cualquier tipo de música. Siempre que hablamos de música hablamos de vibración y los principios de la vibración, los principios de la armonía y de la interacción de las distintas vibraciones están presentes en todos los estilos. Entonces hay una base, hay algo que comparten todos los estilos y todas las corrientes de música. Entonces sería bueno que partáramos conversando por eso, ¿ya? Y luego vemos qué particularidades están en la música y qué lo hace ser diferente quizás en la música electrónica o qué cosas están accesibles, digamos, en este proceso de música electrónica. Entonces primero vamos a comprender que la música electrónica y la música en general es un arte, es el arte del tiempo, ¿sí? Es el arte donde nosotros ponemos en el tiempo eventos, sucesos que van a desarrollar una especie de estructura y van a llevar a una especie de estado, nos van a transportar a algún lugar, idealmente generar alguna especie de sensación, atmósfera, ¿ya? Y básicamente eso es lo más importante de la música y la música en general, es su capacidad de transmitir algo, de llevarnos a un estado, ¿sí? De transportarnos en el tiempo, ¿sí? Es uno de los artes más poderosos que existen. Yo personalmente habiendo vagado por varias ramas del arte y varias disciplinas, sigo eligiendo la música como la primera porque me parece que no solo es la más hermosa y maravillosa y genial y fiel y fértil, sino también porque tiene una implicancia bastante especial. De hecho, la música siempre ha estado presente en todos los rituales de todas las culturas para conversar con lo invisible. Hasta la Iglesia Católica trabaja con música para cerrar el rito y convertirlo en algo, como integrar la experiencia, ¿sí? Entonces, la música tiene esa capacidad de transportarnos y llevarnos a ciertos lugares, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? A través del tiempo, ¿sí? Trabaja en el tiempo y genera estos hackeos, estos juegos en el tiempo que nos permiten viajar y tener una experiencia subjetiva, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las variantes con las que trabaja un compositor o las variantes que están cuando escuchamos música? Lo primero es el ritmo, ¿ya? Y el ritmo está relacionado con las pulsaciones, ¿ya? Si hay un instrumento en especial que es como una convención que se utilizó para eso, es la batería, ¿sí? La batería que está compuesta por un bombo, una caja, toms, platos, ¿sí? Es una convención que nos permite componer en todo el espectro, ¿ya? El espectro es lo audible, ¿ya? Nosotros existen las distintas vibraciones, ¿sí? Son oscilaciones en el tiempo, es una oscilación, una dualidad. Según la longitud de esa onda va a ser la nota más aguda o más grave, ¿ok? Y en el fondo todos son ciclos, ¿ya? Con el ritmo pasa lo mismo, también son ciclos, ¿ya? Y lo más grave vibra más bajo y golpea y quizás moviliza el cuerpo, quizás puede hacer vibrar una mesa o cuando estamos en una fiesta o en un concierto sentimos que nos vibra el pecho, ¿cierto? Y luego hacia arriba empieza como casi que a subir también, cuando pasa cerca de la voz se vuelve un poco molesto y ya lo más agudo hay como otra percepción, ¿cierto? Entonces podemos comprender que las vibraciones también tienen, hay una categorización según su velocidad y su lugar en el espectro, ¿ya? Mientras ya más abajo quizás ya no escuchamos y lo escuchan los elefantes y hacia arriba lo escuchan los perros, pero el ser humano tiene un rango, ¿ya? Y en ese rango es donde se genera la tecnología musical. Tecnología que puede ser una batería, puede ser una música de orquesta, todo lo que no sea dentro del cuerpo es tecnología y quizás hasta el cuerpo es tecnología del alma, ¿no? Pero ahí nos vamos para otro lado. Pero bueno, para que entendamos que básicamente es un recurso, es una extensión de la mano básicamente del ser humano para poder generar algo, para poder dar a luz una música, una experiencia que pueda sostenerse en el tiempo. Entonces se llega a una convención que es la batería y con esa trabajamos el ritmo, ¿ya? Entonces el ritmo son pulsaciones, está bien relacionado con el cuerpo, aunque no necesariamente tiene que ser muy bailable, pero sí tiene mucho que ver con la sensación física, es muy de activación, genera movimiento, ¿cierto? Y luego tenemos el componente armónico, ¿ya? Y el armónico tiene que ver con las notas y las notas musicales, cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Como una vibración con otra funciona bien, como otras no, como si junto tres con cierta distancia conforman un acorde, cómo esas también empiezan a conformar una especie de sensación de grados. Y ahí se empieza a componer toda una sensación más relacionada con la emoción y quizás la mente, ¿ya? Entonces quizás el ritmo lo podemos relacionar con el cuerpo, quizás la armonía más con la emoción y un poco con la mente, ¿sí? Y luego viene el factor melódico, que es esta línea que yo puedo cantar, que la puede cantar un cantante o puede ser como una flauta, o quizás un cinte en un tema instrumental, que es algo que yo puedo reconocer, que está más cercano a los medios probablemente, y que genera un discurso y es la herramienta más potente de un compositor, ¿sí? La melodía queda y llega a la gente muy directo. De hecho, nadie le dice a alguien, le dice, oye, ¿cachai ese tema que hace? No, te canto la canción, te canto la melodía, así lo conozco, ¿no? Es una de las herramientas más potentes de un compositor, ¿ya? Y luego tenemos el factor timbrístico, ¿ya? Y el factor timbrístico tiene que ver con el color de las cosas, la diferencia de mi voz con tu voz, la diferencia de un cinte con otro, un bombo con otro. Bombos hay miles, ¿ya? ¿Y por qué elegimos uno? ¿Por qué elegimos otro? ¿Cómo combinamos uno con otro, ya? Entonces, tiene que ver como con la coloración del sonido, ¿ya? Entonces, con esos cuatro factores nosotros vamos a trabajar siempre. Cualquier composición va a trabajar con eso, aunque sea una obra de cuerdas, aunque sea una obra vocal, aunque sea una canción pop, siempre va a trabajar con estos factores. ¿Qué pasa en la música electrónica? A diferencia, quizás, de la música en general, estos factores, estos tienden a ser potenciados y algunos como a ser, no sé si ignorados, pero aparecen otro tipo de combinaciones de jerarquías dentro de estos factores, ¿ya? Porque, por ejemplo, en una canción, una canción común y corriente, una canción de pop o balada o hip-hop, ¿no? Hip-hop, sí, incluso el hip-hop puede ser. La parte melódica, y bueno, y si hay letra, la parte de letra, pero la parte melódica es lo principal, ¿ya? La armonía también importa, porque nos da como el background, esta especie de fondo donde se desarrolla esta melodía. Y la parte rítmica también puede ser, ¿no? Interesante. Y lo timbrístico, bueno, vale, vamos a definir el estilo también según los colores que hay dentro. Pero música electrónica, como son tantas las posibilidades, como se expande tanto la posibilidad timbrística, la posibilidad de color, empieza a emerger una capacidad expresiva muy grande, ¿ya? Podemos generar un bombo que ya no depende de su tamaño, sino que un bombo que simplemente, apretando un botón, pueda movilizar todo el cuerpo hasta trasladar cosas físicas, ¿no? Entonces, yo siento que esta exacerbación de la tecnología, y este uso de la tecnología, nos da como un poco unas posibilidades muy amplias de desarrollar nuestra música y de acercarnos a una cosa más sensorial, ¿sí? Y me parece a mí que para nosotros, compositores, productores de música electrónica, el campo es tan amplio que ya las leyes de composición empiezan como a cambiar de jerarquía, ¿sí? Ya quizás la melodía y la armonía, sí, pueden ser importantes y nos van a servir, pero quizás algo que no se mueve armónicamente puede tener más impacto que algo que sí sea muy complejo armónicamente, más presente en una canción común y corriente, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas que a mí me apasionan de la música electrónica, yo creo que a muchos de los que están acá y a los que vemos en clases, ¿no? Son esta posibilidad de la música, de esta fertilidad de la música electrónica, de abarcar el espectro sónico de maneras muy, muy amplias, y además el tema de la independencia también es muy importante, ¿sí? En la antigüedad, los músicos para poder escuchar su obra tenían que contar con una orquesta entera, postular para llegar ahí, que escucharan tu partitura, o sea, hay todo un tema. Ahora, fácilmente yo puedo hacer todo un arreglo simplemente en mi casa, no tengo que preguntarle nada a nadie, ni postular nada, sino manejar un par de perceptos, ¿ya? Entonces yo creo que ahí sí podemos llegar a una especie de conclusión que es igual importante en relación a la música electrónica y tiene que ver con la independencia, ¿sí? Este avance tecnológico, este desarrollo de nuevas herramientas y de tecnologías de fácil acceso, este software que cambia mucho la escena musical, nos acerca a otra forma de industrializar la música también, que tiene su parte buena y su parte delicada, ¿ya? La parte buena es que tenemos independencia total, ¿sí? Yo, por ejemplo, hago mis producciones y hago lo que quiero en ellas, no le pido nada a nadie, y además elijo cada cosita, elijo cada bombo, cada hi-hat, después cómo lo mezclo, después cómo lo masterizo, y después hago hasta mis propios videos, ¿ya? Eso a veces es un poco trabajoso, pero es maravilloso porque puedo hacer que cada cosa tenga un toque personal y todo se vaya de la mano de lo que yo quiero transmitir como artista, ¿ya? Como comunicador, porque finalmente eso es lo que somos. Somos comunicadores, somos alguien que quiere transmitir algo, ¿ya? Ok, entonces, la música electrónica amplía las posibilidades espectrales y facilita la creación. Entonces eso tiene esta cosa buena que estamos conversando, que es la independencia y la posibilidad de desarrollar algo tú solo, ¿no? Tomar un curso, aprender quizás con un maestro y en poco tiempo empezar ya a generar tus propias cosas. Eso es maravilloso, la música electrónica. Por otra parte, tiene esta como contraparte, como todo en la vida, como en este plano de la 3D, todo es un poco dual, Entonces, tiene esta otra parte que se está, a veces se está como, ¿cuál es la palabra? Es como, sí, es como una cosa muy de mercado, como de papas fritas, de hacer, de hacer, ya vamos, copiemos, veamos un tutorial, cómo hacer tecno, listo, cómo hago mi estilo, cómo hago trap, ok, tutorial, hacer trap, listo, vamos copiando, vamos copiando. Y así escuchamos música que se replica a sí misma, que no aporta para mi gusto en nada, nada más que simplemente un poco de entretenimiento. Que poco entretenimiento puede ser, pero la gracia es que lleguemos con algo, la gracia es que, creo yo, ¿no? Esto ya es como una cosa más personal, pero como artistas nosotros tenemos el deber de remover las conciencias de las personas, ¿no? Por eso no somos ingenieros, ni somos, quizás no estamos detrás de una caja, de un banco, sino que estamos buscando herramientas para poder transmitir algo, ¿ya? Y decir algo. Entonces, esta serialización a través del fácil acceso también tiene su problemilla, tiene esta como contraparte, y eso es algo que yo dentro de mis clases trato siempre de inculcar, y hay un montón de actividades de creación, incluso medias colectivas o a pedido, que apuntan hacia encontrar una verdad propia, una música propia, y alejarnos de esto del estilo y del tutorial, y es que yo quiero hacer house deep, no, 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 yo quiero hacer trap, no, a mí me gusta el house de los 90, y ¿qué pasa ahí? Que empezamos a limitarnos, es como decir, no sé, yo soy esto, ¿sí? Nosotros estamos siempre cambiando, y uno no es solo una cosa, uno es muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo acá, en las preguntas, tengo aquí un par de preguntas que dejaron puestas, que dicen como, ¿cómo hacer mi estilo? A ver, ¿el género musical influye? ¿Por dónde se empieza a componer? Otra pregunta, por ahí, con relación al estilo. Bueno, generalmente, esta es una pregunta que aparece bastante, ¿no? Como, ¿cómo lo hago con mi estilo? ¿Qué opinas según este estilo? Pero, yo la verdad, no sé si enemigo, porque no me resisto a nada, acepto todo y me parece que todo está bien, pero, creo que limitarse a un estilo y decir que solo quiero hacer una cosa, te va a limitar tu propia expresividad. Entonces, la idea es que entendamos los principios de la música, y fluyamos, y dejemos que merja, y después vemos, mira, ¿sabes qué resultó ser un tecno, pero medio alegre, y tiene un toque de funk? Mira, nunca me lo plantee, pero me encanta, quizás componiendo llegué a eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entrenar es ese estado de composición y de juego, y después le ponemos etiquetas, después vemos dónde lo metemos, ¿ya? Esto es algo como filosófico, porque igual es importante que se converse, ¿no? Porque, si no, bueno, ¿para qué meterse a una escuela? Mejor veamos un tutorial, copiemos, y pongámonos en la fila al que le copió al que le copió. Pero ahí, de partida, además, es poco rentable, ¿no? Porque hay miles de personas en esa fila. Y segundo, no vas a diferenciarte, ¿no? Y es súper importante diferenciarse, pero no diferenciarse porque quiero ser distinto, diferenciarse porque quiero ser yo nomás. Porque yo soy distinto, porque todos somos distintos, todos somos una persona, todos somos un universo en sí mismo. Y la música debe representar ese universo, ¿ya? Y si usted se conecta con su propio universo, que está influido por el pop, quizás por el trap, quizás por el reggaetón, o quizás, ¿cuáles son sus influencias? Y además, su historia personal, y lo que le pasó en el día, y tal vez el cinte con el que está trabajando, y tal vez el recurso que encontró en el hábletón, y de repente, pum, aparece una música que es suya, y es su universo. Y es hermoso ver eso en clases, como hay alumnos que, de repente ya a mitad de curso, o ni siquiera, ya muy pronto, la verdad, las primeras ya cuatro clases, ya aparecen músicas personales, y a veces son diez alumnos, doce alumnos, y son todos muy diferentes. Y esas líneas con el tiempo van definiéndose, pero siempre hay una coherencia, incluso en ese primer ejercicio que hicieron sin saber nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos somos un universo, y finalmente la gracia es que cada uno aporte con su propia luz, y su propia individualidad, ¿ya? Entonces esa es una de las partes que hay que cuidar, creo yo, en la parte de la producción de música electrónica, porque está muy serializado también. Entonces, creo que es muy importante que nos conectemos con nosotros mismos, y entendamos estos principios, y los apliquemos de una manera personal. Ok. Hablemos un poquito de música electrónica, porque creo que igual es importante que, a pesar de que todo está incluido en música electrónica, yo en Ableton he trabajado con cuerdas, he trabajado con voces solamente, he hecho grabaciones de sonido orgánico, he hecho bandas de rock, he hecho de todo. Siempre con un toque personal, ¿no? Pero he hecho de todo, o sea, se puede hacer de todo. Pero sí creo que, si estamos hablando de música electrónica, y me piden aquí que conversemos de música electrónica, creo que hay un factor que es súper importante y que tomemos en cuenta, que es el factor de repetición, ¿ya? La música electrónica tiene esta como renacer, o genera este renacer de lo tribal, que es algo que está muy básico, inculcado en nuestro cuerpo, en nuestra memoria humana, como especie. Desde los inicios hay encuentros arqueológicos de huesos que ocupaban para pegar, y cuando les pegaban varias veces empezaban a entrar en unos estados de conciencia alterados y hablaban con sus dioses. Eso sigue sucediendo, y gracias a la música electrónica tiene un renacer muy potente. Ya estos festivales de música electrónica llenísimos de gente, los clubes en todo el mundo llenos, todos los días, todos los días, ¿no? Incluso yo creo que hoy día, en la resistencia de otros países y gente que está en contra de esta pandemia, un montón de gente debe estar igual bailando ahora, ¿no? Y espérense que nos suelten un poco, que yo creo que vamos a ir bailando de la pieza, ¿no? Porque hay una como cuestión muy orgánica en el baile y en esa conexión de la música y en este tema de la repetición, ¿ya? Entonces ahí entramos a algo que es muy importante. A pesar de que el factor de repetición y de patrón está en toda la música, en el rock, en el pop, en las baladas, siempre hay un factor de repetición. En música electrónica, y la música electrónica como per se, ¿no? Como el cliché de la música electrónica, digamos, como la música que a veces no tiene ni voz, la música que está hecha para la pista de baile, el factor de repetición es clave, ¿sí? Cómo las cosas se repiten y cómo esa repetición tiene ciertos grados de cambio y de modificación, ¿para qué? Para que el auditor no solo esté bailando, sino también no se nos pierda y también pueda volver, ¿ya? O tal vez tener cosas de qué agarrarse para poder seguir su viaje interior subjetivo. Es maravilloso ver en la pista de baile gente que ni siquiera se está hablando, gente que no habló nunca. Seguramente yo siempre he alucinado con querer como apagar la música que la gente siga bailando para escuchar nada y escuchar solo los pasitos y la gente respirando. Es un fenómeno muy potente, ¿no? De unión y de conexión con uno mismo y además con los demás. Y eso está dado mucho por la repetición. Entonces, eso sí es algo que está muy presente en la música electrónica y algo que estudiamos mucho en clase, pero independiente del estilo. También lo hemos visto en gente que trabaja trap o hip hop, a veces gente que trabaja cosas más experimentales. Y vemos que hay ciertas fórmulas y ciertas cosas que funcionan y por ahí me preguntaron por el género. Bueno, ok. Cada género, ahí dicen, ¿el género musical influye por donde se empieza a componer? Bueno, el inicio de la música es otro tema, voy a entrar ahí en un ratito. Pero cada estilo también tiene sus propios requerimientos. Y no su estilo, más allá del estilo, ¿no? Cada música va a requerir cierto tipo de desarrollo. Dependiendo de los materiales que emerjan, va a ver cómo yo los voy a desarrollar en el tiempo. Hay cosas que requieren más tiempo. Hay músicas que en tres minutos ya están listas, incluso agotaron. Y hay músicas que a los cinco minutos todavía les falta. Y eso depende de lo que estoy generando con mi música y de lo que haya nacido espontáneamente, ¿ya? Yo con género no me meto. No me meto. Yo digo, hoy esto me mueve, esto baila, ok, entonces démosle más. O sabes que esto está guateando, vamos para acá. Pero nunca me voy a regir por un estilo, porque sería limitarlo a ustedes también. Y limitar esa música que tal vez no sabemos a dónde nos puede llevar. ¿Para qué limitarla? ¿Para qué cortarle el viaje que tenga? Ok, entonces yo igual quiero mostrarles un poquito algunos principios que están presentes en una sesión que tengo compuesta acá. Para que veamos cómo se conjugan estos elementos y cómo también el software nos ayuda a desarrollar una idea musical bastante más orgánica. A ver, Lisandro me pregunta, además de copiar la tecnología y la independencia, que haya muchísima gente haciendo de todo, mucha cosa, muchos artistas y eso genera ruido según mi opinión. Tanto ruido oculta al artista, ¿qué piensas? Mira, la verdad a mí me parece que la democratización del arte y que todos podamos hacer música y que no necesitemos quizás estudiar muchos años para generar algo, a mí me parece que está bien. O sea, me parece que mientras haya más gente expresándose, mientras haya más personas conectadas con lo que quieren hacer, creo que el mundo va a ser mejor, siempre. Lo delicado tiene que ver con lo que conversamos hace un rato, tiene que ver con esta serialización y esta cosa de la copia. Y eso es muy delicado y eso finalmente depende de ustedes, chicos. O sea, son ustedes los que están, está en usted la decisión de hacer que la música electrónica sea algo como que tú dices ahí, algo que te genera ruido, algo ruidoso porque se copia a sí mismo, porque simplemente no es como original, no es personal, sino simplemente es una copia porque quiero ser famoso, porque necesito cenar mi niño interior y quiero que me vean. o no, quiero decir algo, quiero conectar con algo o simplemente compuse desde el corazón algo que amo y aquí está para ustedes. Esa decisión está en ustedes, la batalla está dentro. Esto corre para todo. Ok, entonces, les quiero mostrar en una sesión cómo se conjugan estos elementos de composición musical en una música electrónica y cómo se rompen. Yo creo que aquí algunos de ustedes ya pueden saberlo, quizás también tengo algunos alumnos que ya hemos conversado sobre armonía, ya hemos aprendido cómo funcionan los acordes, cómo se construye un acorde, cómo se hace una melodía, cómo se hace una línea de bajo, cómo se compone un ritmo, pero es muy divertido porque yo enseño esto y después les digo pero no me hagan caso, esto funciona pero no me hagan caso porque sí. Síganlo desde la guatita de que me va gustando porque tal vez en el camino hay cosas que no tenemos que respetar y esa es una de las cosas que sí me parece que es tan interesante en la música electrónica y la música electrónica también, cualquier tipo de música también podemos abordarla de esa manera pero en la electrónica es aún más fácil llegar a esta cosa de la prueba, de la experimentación y tal vez de esta cosa como fundida de los roles. ¿Por qué? Porque para mi gusto a veces se comete el error y que tiene que ver más con un paradigma para mi gusto más de los 90 o como la música electrónica está súper hiper de moda en todo, o sea, todo el pop ocupamos electrónica hasta las bandas de rock hasta el metal bueno, yo no escucho mucho pero te aseguro que todo lo que suena hoy en día hasta las películas todo tiene ahora un proceso electrónico o un cinte o tal vez un pitch o tal vez grabadas unas texturas que todo tiene algo ahora es maravilloso porque permea porque nos permite mucha imagen porque nos lleva a muchas partes pero a veces se comete el error para decir ¿sabes qué? voy a hacer música electrónica pasa mucho a los que ya fueron músicos que dicen voy a hacer este proyecto entonces electrónico entonces voy a agarrar un bajo y lo voy a tocar con un bajo electrónico voy a hacer la batería con una batería electrónica voy a hacer la guitarra con una guitarra electrónica voy a hacer un piano con un piano electrónico entonces ¿qué pasa con eso? ¿qué es lo delicado de eso? que te pierdes las posibilidades de hibridación de los roles en el camino tal vez puedo generar un cinte que bombea y tal vez esa cosa bombosa y media rara que sube de pitch ese es mi bajo tal vez no es un bajo pero llena ese lugar en el espectro entonces sí creo que es importante y esto es una recomendación no es un must no es algo que deba hacer pero sí se los recomiendo abarquemos la música desde lo orgánico entendamos cómo las cosas se van dando y dejemos que florezcan solas y en ese camino veamos qué roles les vamos dando igual en la escuela la gracia también es que les damos las bases les explicamos ok, así se hace un bajo por esto funciona el bajo así por esto es así un bajo hay razones eso es muy hermoso todo tiene una razón de ser también de hecho la teoría nosotros no se la enseñamos así toma hasta la teoría yo les digo experimente y descubra la teoría y juntos vamos viendo oye mira aquí se forma un acorde pero aquí está la séptima y ahí está la más tensa oh entonces ahí está la sensible pero yo nunca les voy a decir esto es así y les digo miren esto funciona así para que ustedes lo puedan usar o no porque es muy amplio Mayden nos pregunta por Instagram ¿se recomienda empezar con un sample pack en Ableton? ya bueno aquí esta es una de las tantas cosas que me están preguntando como recomendación también me preguntan por dónde comenzar según el estilo ya métodos de composición bueno insisto todo se conecta con lo que hemos conversado hasta ahora si yo les metodifico y les digo ok usted primero va a hacer esto después hace esto le estoy limitando su música ya de hecho muchas veces se recomienda o por lo menos yo lo aplico que cuando estoy componiendo mucho siempre desde una misma parte digo siempre parto por la batería ¿qué pasa si ahora parto por la melodía? o parto por la letra o parto por un cinte qué sé yo en vez de siempre hacer el mismo recorrido porque da lo mismo por donde comencemos o sea no da lo mismo importa pero no te voy a decir cómo porque el camino puede ser es personal y siempre puede ir cambiando mientras más libre sea usted en esa búsqueda más personal va a ser su música ¿ya? ok entonces voy a tratar igual de responder algunas de las preguntas que estén ahí mientras vemos el ejemplo para que podamos conversar así en la práctica entonces bueno para los que no conocen Ableton aquí les voy a mostrar el software y para poder ver el chat déjenme abrir aquí ya cualquier dudita me la pueden ir escribiendo ahí en el chat intentaré responderla si está en el orden de lo que estamos conversando ¿ya? ok entonces esto que ven aquí es Ableton ¿ya? puede que sea como atemorizado que hay ahí tantos colores en realidad todo es bastante simple es una herramienta súper dúctil y como súper didáctica todo es llegar a arrastrar y poner entonces esta es la vista que se llama la vista arrangement y es la vista como más común en un editor de música ¿ok? es similar a lo que vendría a ser una partitura ¿ya? de hecho es bastante similar también a un editor de video cualquier cosa que trabaje con tiempo va a trabajar con esta especie de timeline que es una línea de tiempo ¿cierto? donde uno posiciona en cada uno de estos tracks que son estas líneas que están acá ¿cierto? cada uno de estos es un track que es como un piénsenlo como un río como una línea donde yo pongo materiales y tengo otros en paralelo hacia arriba cosa que cuando son leídas a nivel vertical van siendo detonadas a la vez ¿ya? entonces por ejemplo acá yo aquí no tengo hecha una progresión esto lo hice a la rápida nomás para que lo puedan ver pero pueden fijarse que hay una línea que todavía no está pasando nada y cuando llega acá va a sonar un bajo aquí entra la batería aquí entra una caja ¿cierto? ok entonces esto no tiene mucha no está distinto a cualquier software ¿sí? y ni siquiera una partitura o sea así funciona casi todo lo que trabaje con tiempo entonces frente a eso es como bueno ¿para qué me voy a meter a estudiar Ableton? si en verdad podría ocupar cualquiera ¿cuál es la gracia de Ableton? y una de las gracias ¿no? igual tiene varias pero para mi gusto una de las cosas interesantes que tiene Ableton es esta otra vista que es la vista sesión ¿ya? y en esta vista a diferencia de esta donde tenemos los materiales a nivel horizontal que son leídos por una línea vertical y que yo tengo que preparar mi canción decir cómo voy a partir cómo voy a seguir después quizás aquí va a haber un silencio y quizás después voy a entrar acá cómo voy a preparar ese silencio etcétera entonces eso ya tiene que ver como con una cuestión de estructurar la música decir esto va a ser así ¿ya? a mí a veces eso me provoca ansiedad siempre me provoca un provoca ansiedad ¿no? ¿por qué? porque disfruto mucho de la improvisación entonces esa es una de las gracias de esta otra vista a diferencia de esta donde está todo todo ya como puesto en el tiempo y yo lo voy preparando para poder hacer ya como mi mi cosa final aquí estos mismos tracks están a nivel vertical y los materiales dentro de estos tracks están puestos en estas casillas y se convierten en ciclos y eventos que uno gatilla en tiempo real o que compone y quedan loopeados y ahí vamos a un poco a esta a esta como renacer del loop ¿ya? y que está muy presente en la música la música electrónica en especial entonces ¿cuál es la gracia de este formato? es que yo puedo componer no sé por ejemplo acá tengo una batería súper simple vamos a detener lo demás por ejemplo acá tengo aquí tengo una secuencia pueden ver que acá abajo hay un bombo en el uno chin dos tres cuatro cada tres es asimétrico esto hay aquí un chic ¿cierto? entonces esto que ven acá es un esta es una secuencia MIDI ¿ya? en música en cualquier estación de audio digital se trabaja con dos con dos inputs principales ¿ya? uno es MIDI y el otro es audio el MIDI son estas como partituras estas cositas que yo pongo escribo en el tiempo ¿cierto? pongo una en cada parte y después son leídas y son simplemente leídas para luego ser ejecutadas por algún instrumento puede ser virtual que esté dentro del compu o puede ser externo también en este caso estoy trabajando con un interno que es un que es un drum rack un rack de sonidos de tambor de batería digamos que está hecho por mí cada uno lo elegí yo ¿cierto? entonces aquí tengo un bombo tengo una caja aquí tengo otra caja un hi-hat un bombo un bajo perdón unos toms unos bichos más raros que se yo una trompetita para una talla mala ¿ok? entonces estas cosillas yo las escribo en un timeline las escribo dentro de un clip MIDI que es esta cosa que si se fijan nos divide el tiempo por compase y yo puedo situar aquí eventos para que luego sean leídos entonces yo puedo ver como está haciendo gatillazo aquí play 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 cada uno de estos materiales y yo puedo situar varios clips distintos por ejemplo acá hay otro ¿ya? se tiene hi-hat ¿cierto? entonces ahí suenan otras cositas ¿ya? entonces esa es la diferencia entre un MIDI y audio el MIDI es la información escrita y el audio ya es lo que suena lo que usted escucha es audio o sea que después que entra fíjense que hay una línea que está marcando el MIDI que entra toda esa cosita de acá el MIDI es esta información se traspasa estos botones y eso después al final de la cadena ¿cierto? sale como audio y es esto que ya marca acá ¿ya? y ya después de eso tenemos audio ¿ok? entonces ¿cuál es la diferencia entre trabajar con MIDI y audio? el MIDI básicamente nos permite cambiar la información ¿ya? yo puedo decirle qué altura cuánto dura en cambio ya cuando tengo audio que son estos otros tipos de pistas donde yo grabo aquí son todos estos son cosas tocadas algunas son baterías externas otros son sintetizadores tocados todo eso está tocado y ya escrito aquí si lo pueden ver es un audio ¿sí? que ya es una onda grabada ¿sí? se fijan que es una es una oscilación es información captada ¿sí? esto puede ser un MP3 en este caso es grabado a través de un esto es un sintetizador ¿cierto? entonces ya el audio tiene otras posibilidades de modificación a diferencia del MIDI que yo le puedo decir ahora cambia la nota suena más suave o cambia la octava o suena tres notas aquí yo ya no puedo hacer ese tipo de cosas puedo hacer otras cosas puedo estirarlo cambiarlo de color quizás o filtrarlo o cambiarlo de pitch o dividirlo bueno hay varias maneras de trabajar pero es distinto al MIDI ¿ok? entonces vamos a trabajar con esos dos tipos de pistas y bueno como les estaba explicando cada uno de estos tracks nos permite poner dentro de estos slots que son estas casillas distintas informaciones para luego tener variantes de lo mismo entonces por ejemplo acá que es un track de MIDI yo tengo una batería que es esta voy a tener lo otro para que no nos confundamos tenemos la primera batería que es la que les mostré recién después tenemos otra después tenemos otra después otra después otra ¿sí? son distintas variantes de batería distintos patrones de batería ¿ya? entonces por ahí me preguntaron ¿cómo puedo trabajar para desarrollar el ritmo? ¿sí? ¿cómo puedo generar variaciones? ¿sí? entonces lo primero a entender en batería es que la gracia es ir generando movimiento y tener variaciones para poder renovar esta energía ¿ya? entonces para eso vamos a trabajar con las subdivisiones ¿ya? el tiempo se divide obviamente estamos jugando con el tiempo y la gracia es la subdivisión del tiempo ahí es donde está la magia de la música entonces en un compás de cuatro cuartos ¿cierto? tenemos cuatro tiempos y yo puedo poner un bombo en cada cuatro uno, dos, tres, cuatro y aquí agregué un compás y medio para hacerlo asimétrico porque pasan cosas interesantes pero bueno hay una negra en cada uno de los tiempos uno, dos, tres, cuatro y le agregué un cinco, seis de puro goloso que soy o va a dar una rareza pero en el fondo la gracia está aquí tenemos como la base o algo simple ¿cierto? y después podemos ir subdividiendo que es agregando cositas entre medio y teniendo en cuenta las jerarquías del espectro o sea el bombo que es lo más grave probablemente no sea súper repetir sino nos va a dar una base fija ya aquí estamos además en una convención del tecno donde el bombo está en negra como unos pilares bien fijos y bien potentes y luego si vamos subiendo en el espectro vamos cambiando también la cantidad de cosas que se pueden poner por ejemplo cuando vamos subiendo tenemos la caja que es la que está en los medios y esa la podemos ayudar para dividir como más a la mitad del bombo y entonces generalmente se pone como en el dos y el cuatro por ejemplo aquí esa es la caja fíjense que esa caja entra a dividir en dos el bombo aquí tenemos uno 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 y acá agarramos la mitad mira uno dos uno dos uno dos entonces luego el hi-hat que está más cercano a los agudos a ese sí le podemos poner en este caso más subdivisiones pequeñas entonces así se hace no nunca le crean a nadie que les diga que así se hace así funciona o así se ha hecho pero usted puede hacer lo que quiera puede cambiar la jerarquía a través de miles de hi-hat un hi-hat y muchos bombo usted verá traten de no de no dogmatizarse nunca ni conmigo ni con nadie siempre soberanía ok entonces por ahí me preguntaban cómo hacer variaciones bueno tiene que ver con estas subdivisiones como ir haciendo que vayan entrando más energía para que para que yo pueda después en el tiempo poder ir renovando el ritmo tenemos que ser más simple entonces todo esto nos permite todos estos distintos loops nos permite ir cambiando esta textura ok entonces este sistema tiene esta gracia que yo puedo componer ciclos y variantes de estos ciclos y ponerlos a disposición de una creación en tiempo real para luego ir probando ya y no necesariamente decir sabes que ya voy a partir así no me gusta más así y si parto así mejor mejor prueba anda jugando ya entonces después vamos viendo distintas combinaciones de elementos aquí tengo baterías pero aquí por ejemplo tengo distintos tipos de materiales algunos son de percusión y otros son de sintetizadores y de alturas y de melodías y de armonía entonces aquí nos conectamos con lo que estábamos hablando desde el principio hablamos de lo rítmico cierto que era como un factor inicial en la música o uno de los factores de estos cuatro factores principales cierto y vimos que con la batería se puede lograr el ritmo se trabaja el ritmo y es una buena convención aquí tenemos un poquito de batería aquí tenemos más elementos de percusión por ejemplo hay una caja que hace como unos acentos como unas palmas y acá tengo unas cajitas como con delay pero esto es percusión más bien rítmico a pesar de que hay un bombo que forma como un bajo pero un retumbar y por acá tengo varios materiales que son ya más de tonos y de melodía y que ahí nos acercamos al universo de la armonía entonces por ejemplo acá voy a quitar estos glitch que dan tiempo por acá son acordes y cositas improvisaciones en sintetizadores cierto que en conjunto forman forman esta especie de armonía entonces de todas maneras aquí este bicho igual está tirando ritmo ahí esto es lo que como que entre comillas se entiende más por excelencia como lo armónico lo armónico melódico entonces está este otro universo que ustedes verán ustedes deciden cuál es el análisis o la metáfora y les recomiendo que tenga una metáfora para imaginarse qué función cumple para mí esto para mí esto tiene que ver con la imagen con la metáfora o quizás con el bosque en el que estoy metido o quizás el viaje psicodélico o la emoción quizás hay algo de nostalgia entonces la armonía entonces la armonía nos lleva hacia allá mientras que el ritmo nos lleva hacia la cosa más corporal ¿cierto? más física activación bailemos movámonos ¿cierto? la armonía nos lleva hacia este otro mundo ¿qué pasa si le agrego un bajo por ejemplo? a ver por aquí tengo unos bajos entonces ahí aparecen ya como una sensación ¿cierto? una atmósfera podemos decir que quizás hay misterio podemos decir que hay que hay como no sé bueno usted usted hará la metáfora pero es muy importante que se plantee usted cuáles son las metáforas y cuáles son las cosas que estén en mi música ¿sí? porque es muy distinto componer de ah sí voy a hacer el bajo del tech house queda así y el tech no siempre tiene que este es el cintel este es el cintel mejor compongamos pero desde la brújula de la percepción o sea vamos percibiendo ¿qué sensación me está dando esto? oh me estoy yendo para allá pero oh le estoy dando un poquito esto es como tiene que estar siempre las antenitas atentas ¿sí? un tiempo vino viví con un amigo que guitarrista yo no lo conocía compartimos casa y y un día lo escucho tocar en el living y y me doy cuenta que el hombre tocaba y escuchaba lo que tocaba suena chistoso y suena obvio pero no es tan obvio hay que saber escuchar lo que uno toca entonces el hombre tocaba un acorde y se sentía que cuando lo tocaba lo estaba escuchando entonces esperaba el tiempo necesario para sonar de nuevo y para rellenar después quizás con algo porque estaba escuchando lo que estaba haciendo entonces no estaba siempre viendo oh y tocando los acordes de donde van no él estaba escuchando lo que hace y eso es algo que sí va a garantizar alejarnos de esta serialización de la música que Lisandro critica y me parece súper bien y la manera yo creo que tiene que ver con esa escuche lo que está haciendo y no desde ah bacán voy a hacer como lo hizo tal persona porque así se hace no 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 escúchelo para llegar a puerto con la idea que usted está haciendo ¿sí? es como los seres humanos esto es dar a luz hacer música es dar a luz es ser creadores ¿no? entonces imagínese si yo diera a luz a un hijo le digo ya tú vas a hacer esto esa cosa como antigua tú vas a ser así tú vas a ser no sé hombre y te vas a dedicar a esto y te vas a comportar de esta manera no sabes este ser humano en qué se puede convertir tenés que dejar que sea y acompañarlo y enfrentarse a ese misterio ¿no? entonces acompañar el misterio con goce y disfrutar ¿qué me genera esto? oh mira está como misteriosillo y ahí empezamos a entrar en un estado interior medio raro donde sentimos cosas donde nos dejamos llevar y se vuelve súper adictivo terrible después no podemos parar de hecho yo quiero apenas termino esto esta clínica yo termino prendo mis cintes pum pum y parto porque me encanta porque es adictivísimo entonces bueno volviendo a los principios de la música dijimos el ritmo lo vimos vimos que podemos ir subdividiendo para poder renovar la textura y ahora estamos viendo los hitos como más tonales ¿ya? entonces cintes que nos generan altura más un bajo al igual que la batería hay jerarquía ¿cierto? el bombo tiene una cosa como muy de definición muy tierra y mientras los agudos van subiendo y van subdividiendo y van generando energía aquí con la armonía pasa algo similar hay unas leyes también muy curiosas que tienen que ver con la naturaleza de la violación esa sería otra clínica pero obviamente está presente el rol de lo más grave versus el rol de los que están en los medios versus el rol de lo que está agudo hay todo como una jerarquía y una función de las vibraciones que se conjugan para generar esta atmósfera coherente que nos lleva en un viaje ¿ya? hay zonas que son más delicadas para aglomerar cosas por ejemplo los graves siempre generalmente hay un bajo y no tres bajos ¿ya? generalmente puede ser una música con cinco bajos ágara tal vez maravillosa ¿ya? no es una ley nuevamente pero sí es delicado porque los graves la separación entre las vibraciones es muy pequeña entonces no caben cosas muy cercas se hacen ilegibles entonces hacia arriba ya podemos ir sumando más cosas y luego si formamos y reproducimos todo un conjunto de eso pum aparece la armonía y esto que descubrimos ahora cuando escuchamos esto juntos decimos mira vamos a ver aquí por ejemplo aquí tengo un bajo voy a a ver vamos a poner esta esta y esta que tendría que ser como un buen segmento armónico sí va entrando un bajo que este que está acá espero que estén con audífonos para que puedan escuchar el bajo fíjense el bajo como va dando una sensación de cambio de acorde junto con estos sonidos arriba entre esos tres sonidos que parecen muy independientes entre sí se van complementando y van armando una sensación armónica una historia una historia armónica un backdrop si yo cantara encima de esto podría generar una historia con mi voz mientras esto me está dando un background como un escenario y en música electrónica muchas veces la melodía hasta nos molesta como no quiero escuchar una melodía déjame viajar me quedo con el backdrop y el ritmo y con eso ya me voy para adentro entonces es interesante eso está muy presente en la música electrónica ok entonces ahora estamos viendo el factor armónico y el melódico bueno ahora se los medio canté un poco pero es un poco esta melodía que está por encima que es una de las cosas interesantes que bueno puede estar también en la música clásica y seguramente no estamos descubriendo nada nuevo pero bueno quizás para los que venimos y los que hemos pasado por la escuela de la música y la mayoría de la gente quizás no tan joven o incluso los jóvenes como hemos escuchado la música no sé pop que se escucha en la radio música donde están los acordes donde está la melodía donde está la batería entonces los acordes van cambiando el bajo va haciendo las notas del acorde entonces los acordes van así ordenaditos y se van a dar cuenta que esa técnica de composición ordenada y coherente genera una cosa muy nítida si yo hago un acorde y ese acorde lo hago muy simple y hacia abajo le pongo la nota tónica del acorde se van a dar cuenta que el color está súper nítido es un rojo también podemos generar claros, oscuros, medios rojos con verde y un toque de azul si es que hacemos otro tipo de composición y desde una cuestión como más experimental entonces esa es una de las cosas que sí me parece que están súper interesantes dentro de la música electrónica que nos puede permitir abordarla desde una cuestión como donde los roles sean más ambiguos y más sueltos y no necesariamente esta cosa rígida de los roles tú haces la armonía y tú haces la melodía y tú el bajo tienes que hacer hasta un razonesto y la batería no podemos romper ese tipo de cosas entonces en este caso por ejemplo yo generé cosas por separado este sin T que es una cosa como subterránea media loca más este otro sin T que si los pongo juntos generan esta cosa y luego si pongo un bajo que va a entrar a poquito ¿cierto? puedo ver que se empieza a formar una especie de armonía como si hubiese creado una composición musical si yo analizara esto podría decir que quizás este es el cuarto o quinto grado ahora estoy en el dominante sustituto mientras la armonía está haciendo unas tensiones de no sé qué y ahí llegué a la tónica de la relatividad mayor pero nada eso yo lo pensé yo simplemente me dejo fluir en cada uno de los elementos y luego pruebo combinaciones entonces esa es una de las cosas interesantes de esta forma de componer y que yo trato de potenciar mucho en un inicio de una parte vemos teoría ok cómo funcionan los acordes cómo se compone una melodía cómo se hace un ritmo ok pero siempre yo trato de empujarlos hacia la experimentación también para que usted pueda encontrar un mecanismo de creación rápido y personal ya la creación en principio es bastante rápida ya en el sentido de que si usted se conecta con su creatividad y empieza a derribar los muros de el auto boycott que finalmente eso es el problema principal de esto como uno no se ha permitido ser cuando chico o ciertos miedos qué sé yo o inseguridades o quizás que van a pensar puramente que se pone en nuestro camino en vez de a ver démosle como los niños entonces cuando llegamos a ese estado la música sale muy rápido y este sistema de creación en base a ciclos y en base a conjuntos de ciclos es muy bueno para eso ¿por qué? porque si yo como ya les mostré generé tres elementos y esos tres elementos los conecto entre sí puedo decir ok y si le agrego un hi-hat y si le agrego un glitch unos bichitos y si a eso le pongo una caja y si a eso le pongo otra caja y si a eso le pongo un bombo y una escena completa tengo un momento de mi tema ¿ya? entonces ahora ya vemos como se aquí ya están todos los elementos conjugados ¿sí? la cuestión timbrística la elección de cada uno de los timbres como el sinte que me gusta con el sonido de glitch ya diseñé cada cosita a mano luego veo como la armonía se está construyendo gracias a este bajo que voy también escuchando lo que hice anteriormente para poder dialogarlo y luego está el factor rítmico y todo eso junto a la vez pum genera esta idea ¿ya? entonces ahora ya tengo una idea entonces está bacán porque si yo hubiese llegado si yo hubiese querido componer esto tal vez de esta manera no sé si hubiese llegado a este resultado o tendríamos que pensar ¿cómo? a ver y el bajo ¿qué nota tendría que hacer aquí en el teclado? no, ¿sabes qué? vos dale vos dale y después vemos como lo ordenamos ¿ya? entonces ese es un estado que no es el único ¿no? hay distintas personas y es súper bueno que usted aprenda a conocerse y a reconocer su propia naturaleza porque tal vez este sistema a usted no le sirve tanto tal vez le sirve una cuestión más ordenada y está súper bien yo también tengo en clase nos pasa con alumnos que las acomodamos a esto y yo les digo vamos pero entendamos también la gracia de este sistema que nos permite ir liberando entonces y también nos permite empezar a llegar a una primer como esbozo de estructura porque si yo genero un momento como este y digo ok este va a ser como mi momento más grande ¿ok? o quizás este es mi reviente quizás este es mi tuti entonces puedo empezar a pensar cómo llegar a él entonces puedo generar otras escenas y las escenas son este conjunto que es como un excel ¿cierto? que yo el gatillo aquí entonces yo pongo otra entonces esto puede ser una transición ¿cierto? para que después entre estos materiales y vamos de nuevo con el beat quizás esto después para adelante se va renovando ¿cierto? y después no sé se limpia un poco más ¿cierto? y después quizás llegamos a esto quizás está la presión más grande ya con un momento más arriba ¿cierto? entonces se hace muy fácil empezar a probar ¿cómo llego hasta acá? a ver y si voy probando ¿cómo ordeno? en vez de decir ¿dónde voy? ¿cómo voy a llegar a este clímax? y esta cosa que nos pasa mucho sobre todo al principio es como ¡ay! no logro el drop porque estuviste todo el rato preparándote para llegar y cuando llegaste ya estaba ahí muerto mío probablemente no vas a llegar así aunque puede ser hay personas cada uno en un mundo en sí mismo pero está bueno de repente saber a dónde vas a llegar primero ya sé cuál es mi drop entonces ahora veo cómo llego y preparo la llegada pero hago la historia de la llegada a esta conclusión entonces este sistema se hace muy orgánico para eso y en el fondo la música electrónica tiene esta gracia que nos permite ir probando y ir generando variaciones de estas creaciones y de estos elementos distintas combinaciones para poder generar una música más en tiempo real y tal vez más desde lo espontáneo ¿sí? entonces esto también este formato de sesión está diseñado por eso se llama Breton Live para permitirnos generar una música en vivo ya yo hago un live también donde voy probando y en vivo voy diciendo voy a partir para acá ahora me voy para acá y puedo expandir esta música y hacer distintas combinaciones según lo que vaya jugando en el momento bueno ya voy a ir cerrando a ver algunas de las preguntas ahí ¿cómo elegir las percusiones? bueno tienen que entender que igual hay un hay un rol dentro del espectro lo grave está bueno elegir uno dos o tres bombos pero entender que cada cosilla y según el lugar que ocupan el espectro va a tener un rol diferente por ende una cantidad posible mucho hi-hat ok puede servirnos para adelante pero siete bombos quizás no nos van a servir tanto entonces ¿cómo elegirlos? tener una variedad de materiales entendiendo que algunos van a necesitar más otros van a necesitar menos y hay una cuestión ahí de color que es súper importante que vayamos aprendiendo cómo elegir un color con otro y eso es algo que no es tan fácil de aprender es algo que yo trato de inculcar y que finalmente me he dado cuenta que se logra aprender pero yo no lo sé enseñar es muy raro porque es una combinación que usted tiene que empezar a descubrir pero sí importa qué es el factor timbrístico como el hijo va a tener que seguir su guatita cómo combina esta caja con esta este bombo no me gusta y hay que empezar a encontrarse ese lugar ¿todos esos sonidos y percusiones son sintéticos o son orgánicos? para mí lo sintético también puede ser muy orgánico pero entiendo lo que vas con tu pregunta si son grabados tocados bueno son tocados pero en sintetizadores la mayoría son secuencias tocadas con batería pero baterías electrónicas o sintetizadores también entonces todo está hecho en sintetizadores análogos creo que cosas grabadas grabadas aquí quizás algunos de los samples que están metidos acá pueden estar grabados algunos de estos platos quizás sí estos pueden ser grabados pero en general está todo hecho con máquinas externas ya a ver con unas preguntillas antes de cerrar quiero saber dónde ya bueno el trabajo de las voces es todo un tema así que para adelante otra vamos a hacer una ya hemos hecho esa clínica así que atento al que preguntó por los acapella ya conversaremos sobre eso más adelante para que estemos presentes la paleta de sonido utilizar cada estilo ya les dije yo no doy convenciones y espero que ustedes tampoco se metan con convenciones si no Rosalía no existiría ¿cuál es la convención del flamenco? ¿cuál es la convención del trap? ocupemos cosas del trap ocupemos cosas del flamenco ponguemos una cosa rara y tú canta pum Rosalía ya bueno me preguntan cosas de estructura ya conversaremos haremos más clínicas sobre estructura así que estén atentos y bueno métodos de composición vemos un montón ya hay muchas maneras de componer podemos componer desde lo académico desde lo teórico desde el orden de cada cosilla también podemos desde la investigación sonora tal vez podemos componer desde una idea desde un concepto desde una emoción tal vez de una imagen de una historia y eso también lo recomiendo mucho que no empecemos a acercar esa forma de componer los Andes Brothers preguntan para hacer música ambiental ¿en cuántos cuadros BPM se puede ir produciendo? chicos en general les pido o les sugiero no pregunten fórmulas nunca no busquen fórmulas en internet no me pidan fórmulas a mí yo nunca las voy a dar usted haga su propia fórmula ¿ya? si no vamos a hacer todo lo mismo si yo le digo ahora cómo se hace el ambient se va a parecer al ambient ¿qué hago yo? ¿no? haga su propio ambient investigue ¿ya? me preguntan ahí bueno creo que podríamos seguir mucho rato pero bueno Matías me pregunta cómo pasar de 3 a 4 tiene que ver con la duración de los compases y debes saber que aquí arriba tiene todo el factor tempo aquí puedes cambiar la duración de los compases la resolución del compás ¿ya? está a 4 cuartos y puedes poner 3 cuartos ahí si quieres cambiarlo en el tiempo puedes ponerte aquí arriba botón derecho insertar cambio de compás y ahí puedes cambiarla a un nuevo compás si quieres escuchar todo lo que se pueda me dicen por ahí no me queda muy resuelta la pregunta de si es recomendable pensar usando Sample Rack para los que no tenemos utilizadores mira puede ser ya ok si quieres si quieres como alguna guía para partir que obviamente en la escuela se trata de eso guías para comenzar finalmente puedes partir con un kit de batería ¿ya? entonces si lo primero que queremos es soltarnos ok elijamos uno y trabajemos con estas convenciones que hay hay cosas bien bonitas por cierto acá si nos metemos aquí en la navegación tenemos distintos kits de batería si tengo activado el audífono puedo ver cómo suenan más o menos me muestran algunos de los sonidos que están adentro simplemente una muestra en un ritmo cualquiera para que yo pueda reconocer cómo suenan las cajas y los bombos entonces sí te recomiendo elige uno y lánzalo entre una pista MIDI y anda secuenciando ojalá tocándolo aunque sea en el teclado del compu y a partir de ese ritmo después generar más cosas encima ¿ya? es una buena forma de partir sí te lo recomiendo y hay muchos samples pack tú puedes generar el tuyo bueno lo ideal luego sería que tú empeces a generar el tuyo o sea que cada uno de estos slots tú lo vayas rellenando con sonidos a mano tú decir este bombo pero ¿sabes qué? la caja de este no me gusta entonces puedo venir acá donde hay samples por separado y puedo buscar o aquí arriba donde están los sounds por separado ¿cierto? en drums tengo arriba los hits por separado y puedo decir ya aquí tengo todas las campanas aquí tengo todos los cymbals aquí tengo las congas entonces puedo ir agarrando y arrastrando para generar mi propio kit eso esa es la ley buena Felipe si suena bien que siga sonando exacto si me emociono y si me da vergüenza me da nervio mostrarlo o tengo muchas ganas porque estoy frágil parece que estamos bien ¿ya? porque tiene que existir ese factor de humano si me da lo mismo porque lo copié y porque es que quiere decir que hay algo que te perdiste en el camino ¿ya? bien ya vamos a ir cerrando ha sido interesante conversar la verdad es que es bueno hoy día de repente pegarnos estas miradas más exteriores más amplias de la música y no solo ir a algo específico para que vayamos como bajando un poco cuáles son los principios dentro de de la composición musical bueno chicos yo ya los voy dejando ahí querida no sé si querés hacer un cierre un Jaime choco no choco no 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 Gracias.